Ya sabéis que mi charla es sobre el Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial y los proyectos que se han desarrollado en el marco de este plan, que vamos a ir viendo que a lo largo de la mañana se van a ir sucediendo. Veréis que siempre hablamos del Plan Nacional de Salvaguardia. Entonces, yo creo que el concepto de salvaguardia es un… Oye, si esto no avanza. A ver, la siguiente diapositiva. ¿Sara? Estoy dando aquí. ¿Y no más? No. Pues voy dándole así. Vale. Voy dándole simplemente en cualquier lado. Aquí. Aquí. Ahí también. Vale, fenomenal. Gracias, Sara. Bueno, pues el término salvaguarda, como podéis ver, y esto me quita todas las palabras de la derecha, Sara también. Bueno, me da igual. Son las que tienen que ver… Ya lo dice la Convención de la UNESCO, en la Convención del 2003, que como sabéis se ratifica en España en el 2006, habla del término de salvaguarda, que dice que son esas medidas conducentes a dar visibilidad al patrimonio cultural inmaterial. Dichas medidas tenemos que hablar de la identificación, de la documentación, de la investigación, de la preservación, la valorización, la transmisión, la promoción y la revitalización. Es decir, fijaos la cantidad de términos y de acciones que tienen que ver con la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Por eso es Plan Nacional de Salvaguardia. Y cuando hablamos de salvaguardia estamos hablando, si no de todas, de alguna de estas acciones que os acabo de comentar. Pero hay una cosa muy importante que yo siempre, desde el principio, quiero dejar claro, y es cómo la Convención de la UNESCO habla de la participación de las comunidades, los grupos, los portadores y las organizaciones no gubernamentales. Esto es algo muy importante en el patrimonio cultural inmaterial, porque realmente ellos son los que deben decidir el cambio o la permanencia de sus manifestaciones culturales. Pasando a la definición que hace la UNESCO en ese documento tan importante, que como sabéis es una convención, con lo cual es como los Estados Partes, en este caso España, lo ratificó en el año 2006, pues empezó a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico interno, es decir, que es vinculante. Entonces, esta definición que España la incluye en su ordenamiento jurídico es una definición que nosotros hemos adoptado para el plan, porque nos parecía interesantísima, había muchísimos expertos que realizaron este documento de la Convención y nos parece que está estupenda y, bueno, estamos totalmente de acuerdo con este concepto, ¿no? que son los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, eso es el patrimonio cultural inmaterial, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes, que las comunidades, los grupos o los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. ¿Qué quiero decir con esto? Se habréis dado cuenta que son expresiones, técnicas, conocimientos, representaciones, es decir, la parte, digamos, esa parte inmaterial, esa parte que no se toca, intangible, esa parte intangible, pero, ojo, que es una cosa que quiero dejar muy claro con el patrimonio cultural inmaterial, junto con los instrumentos y los espacios o inmuebles donde se desarrolla, es decir, que no solamente es lo intangible, sino que también van los objetos y el espacio donde se desarrolla. En esta diapositiva que tenemos aquí, en la pantalla, veremos, bueno, pues en este caso es una procesión, la devoción, es una representación, es una expresión, es un uso, es un conocimiento, con una serie de técnicas, técnicas decorativas, técnicas de cómo se coloca el trono, cómo se lleva, pero además también tenemos los objetos, el trono, las velas, la imagen, las flores, y también tenemos el espacio, la iglesia, el itinerario, el espacio por donde se desarrolla esta expresión, esta procesión. ¿Por qué hay que hacer un plan? ¿Por qué nos planteamos en el Ministerio de Cultura, junto con las otras administraciones, que se debería desarrollar un plan nacional de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial? Primero por la reciente patrimonialización, ya sabéis que no era el patrimonio convencional, que estábamos acostumbrados de monumental, exquisito, antiguo, no, este es un patrimonio distinto, por la especial naturaleza de este tipo de bienes, y sobre todo porque la Convención de la UNESCO habla de que tienen que dar, los Estados partes deben desarrollar instrumentos de salvaguardia, como tal, Entonces, consideramos que era necesario desarrollar un plan. Como todos los planes del Instituto, normalmente se basan en un documento inicial. Entonces, aquí se hizo una convocatoria en el año 2009, concretamente en Teruel, de todas las direcciones generales del Estado español, de las distintas comunidades autónomas, de expertos, de también representantes de asociaciones, y se llegó a la conclusión, por unanimidad, que era necesario un documento, un marco, un documento marco, que en este caso era el Plan Nacional, para que se desarrollara el Plan Nacional. ¿Qué es un Plan Nacional? ¿Qué es el Plan Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial? Es un instrumento de gestión y coordinación, y en este documento se van a definir las metodologías y los criterios, y también se van a programar líneas de actuación con el fin de coordinar las medidas de salvaguarda, de esas medidas que os comentaba al principio, de diversas entidades sobre estos bienes culturales y materiales. Ya sabéis que este plan, como el resto, como la mayoría, no todos, está gestionado por la Dirección General de Bellas Artes, en este caso, como ya os decía, como buena parte de ellos, a través del Instituto de Patrimonio Cultural. El plan fue aprobado por el Consejo de Patrimonio en el Paular, concretamente en una de las reuniones que tiene ese Consejo de Patrimonio con todos los directores generales, en el 2011. Y antes de que se apruebe, se creó una comisión de trabajo, donde estaban representantes de esas entidades que os decía, comunidades autónomas, asociaciones, expertos de la universidad, de expertos de otras entidades. Pero una vez que se aprueba, esa comisión de trabajo desaparece y se creó una comisión de seguimiento, que es lo que se constituyó con este plan, con una serie de funciones para evaluar los proyectos, proponer, etc. Se han hecho como 17 reuniones. Si vosotros tecleáis en Google Plan Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, os encontraréis un documento que tiene un montón de epígrafes. En este caso, os pongo un esquema. Aspectos básicos, qué es el patrimonio cultural inmaterial, qué características tienes, qué ámbitos de desarrollo tienes, los antecedentes del plan, los estudios previos de interés sobre el patrimonio cultural inmaterial, porque incluimos muchísimo lo que habían hecho en Iberoamérica. Sabéis que en Latinoamérica es importantísimo el patrimonio cultural inmaterial, incluso en algunos países está incluido en las constituciones de los propios países, porque forma parte de esa identidad, eso ha sido una gente, unas personas luchadoras de su propia identidad. El patrimonio cultural inmaterial a veces ha sido un instrumento de reivindicación importantísimo para estas comunidades iberoamericanas. Entonces, lógicamente a nosotros nos sirvió muchísimo para el plan también basarnos en estos documentos de Latinoamérica. ¿Qué características tiene? Pues muy deprisa las vemos, porque no podemos... Pues está interiorizado en los individuos y en las comunidades como parte de su identidad. Eso es una cosa importantísima. Por lo cual remite a la biografía del individuo, pero también de la propia comunidad, a la biografía individual y colectiva. Va a formar parte de la memoria colectiva viva, está experimentado como vivencia. Ninguno de nosotros, si nos metemos en una manifestación del tipo que sea, lo vamos a vivir de la manera que lo vive esa comunidad portadora, esa comunidad identitaria, porque nos falta esa vivencia. Nos faltan muchos de los elementos que tienen ellos. Está experimentado o rememorado en tiempo presente. Esto es un elemento importantísimo, característico del patrimonio cultural inmaterial, que no es del pasado. Puede venir desde el paleolítico, el ritual, puede venir. Pero se experimenta, se desarrolla hoy. Está vivo. Vincula el pasado y el futuro, pero a través del presente. Está transmitido y recreado. Es decir, que no normalmente está demostrado que aquellas manifestaciones culturales y materiales que no se adaptan a la sociedad actual, terminan perdiéndose. Luego, transmitido y recreado. Se ha ido recreando, adaptándose. Es vivo y como vivo que es, es dinámico. Está preservado tradicionalmente por la comunidad. Por mucho que las administraciones hayan querido preservarlo, es la comunidad la que ha sido capaz de que se mantenga. Está interconectado con la dimensión material de la cultura. No lo podemos desgajar del soporte, que es tan importante, y del espacio donde se desarrolla. Determinado por un tiempo y un marco espacial, como decimos. Está imbricado y muy relacionado con las formas de vida. No admite copia fuera de esas comunidades portadoras. Aunque lo copiáramos en una universidad, hacemos un acto y copiamos una manifestación. No sería patrimonio cultural y material. Sería una actividad cultural, una actividad turística, una actividad del tipo que sea. Pero el patrimonio cultural y material tiene que tener todos esos elementos que comentamos. Es identitario, se transmite, etc. Experiencia desde la perspectiva sensorial. Esto es una de las cosas que decía al principio. Ellos tienen unas vivencias muy distintas a las de cualquiera. Les remite a sonidos, a olores, a sabores, a momentos emocionales. Es decir, son experiencias desde la perspectiva de los sentidos. Ritualizado. Saben lo que va antes, lo que va después. Tienen unos códigos que nosotros a veces los desconocemos. Es procesual e incluye acciones previas y posteriores a su momento álgido. Es decir, que cuando vemos una manifestación del tipo que sea, tiene un recorrido en el año, antes y después. Tiene un efecto regenerador en el orden social. Es evocador, como os decía, recuerdos del pasado, recuerdos de personas que han desaparecido. Y que tuvieron un papel importante en ese seno familiar o en la propia manifestación. Contribuye a la sostenibilidad del medio ambiente. Y es muy vulnerable. En cuanto a las medidas, tenemos que decir que son medidas, actividades productivas. Son todos los ámbitos que se incluyen. Creencias, tradición oral, representaciones, manifestaciones musicales y sonoras. Formas de alimentación y formas de sociabilidad colectiva. Esto se desglosa en el plan muchísimo, pero aquí solamente os he indicado, os he relacionado los bloques. Esta es la otra parte del documento. Es decir, hemos visto una primera parte. Esta segunda serían los objetivos del plan, los criterios de actuación, la coordinación, los programas que se deben desarrollar y la evolución, ejecución y seguimiento del plan. Como veréis, todas las imágenes, la mayoría son de manifestaciones culturales y materiales donde la mujer tiene un protagonismo. Estos objetivos del plan, lo decíamos al principio, establecer las bases teóricas, los proyectos, sensibilizar a la sociedad y lograr el reconocimiento en el marco de las políticas culturales. Y otra cosa muy importante, facilitar la información, la coordinación y la colaboración entre administraciones y asociaciones. Esto es muy importante. La coordinación entre las administraciones y las asociaciones. Bien, en cuanto a los criterios de valoración, nosotros en el plan hemos establecido el protagonismo ineludible de la comunidad portadora, es que es la primera que debe estar en todas las acciones que se desarrollen. Es muy importante esa comunidad portadora. El peligro inminente de desaparición también es un valor importante a tener en cuenta. La especificidad y representatividad frente a la singularidad. Así como en otros bienes sabéis que es muy importante que sea muy singular, es que este edificio que es singular es el único. No, en las manifestaciones culturales y materiales es la representatividad lo más importante. La continuidad, la vivencia, la forma de transmisión, la implicación de los participantes, la diversidad de expresiones, los marcos espaciales propios que se hagan en un polideportivo, que de pronto los lleven allí las instituciones. La integridad temporal y ritmo interno, la diversidad, la relevancia de los objetos, el respeto a la integridad humana y animal y a los principios de igualdad y no discriminación. Esto es algo importantísimo que valoramos muchísimo desde el Ministerio cuando tenemos que evaluar una manifestación cultural para declararla, para difundirla, para invertir dinero en ella, etc. Lógicamente, esto está en conexión con la ley 10-2015 de salvaguardia del patrimonio cultural y material, que en su artículo 3 se dan una serie de principios generales de las actuaciones de salvaguarda, como son principios de igualdad y no discriminación, porque claro, el carácter tradicional de las manifestaciones y materiales de la cultura a veces se nos ha comentado mucho, bueno, es que eso era, es que así es tradicional, es que lo hacían los hombres siempre, es que esto es la tradición. Bueno, pues en general creemos que en ningún caso se amparará el desarrollo de determinadas acciones que constituyen la vulneración del principio de igualdad de género, diciendo que es que eso siempre lo hacían, siempre lo hacían los hombres, ¿entendéis? El protagonismo de las comunidades portadoras del patrimonio cultural y material, como titulares, mantenedoras y legítimas usuarias. El principio de participación y el principio de accesibilidad, que consideramos que es muy importante, pero, ojo, sin perjuicio de los usos constitucionarios por los que se rige el acceso a determinados aspectos de estas manifestaciones. Hay que tener muchísimo cuidado porque a veces el acceso indebido puede alterar la esencia de esa manifestación. Por eso nosotros consideramos que eso es un respeto enorme que hay que tener a los portadores y a la propia manifestación cultural y material. El dinamismo inherente al patrimonio cultural, la sostenibilidad, es decir, todos estos principios importantes que yo creo que hoy día estamos de acuerdo en su inmensa mayoría. Nosotros en estas convocatorias de ayuda en concurrencia competitiva hemos tenido en consideración también cuando esos equipos que se nos proponían, equipo de trabajo, nos quedamos alucinados porque en algunos sitios eran todo hombres, pero bueno, es que no va a haber mujeres en ese equipo de trabajo. Podemos pensar que en algún caso, pero bueno, en general, y también lo hemos tenido en consideración y en las siguientes normas de la convocatoria queremos también indicarlo, porque consideramos que es muy importante manifestarlo. En cuanto a la identificación de riesgos, pues las normas globalizadoras, ya sabéis todo lo que tiene que ver higiene y seguridad en el trabajo, ha hecho que muchas manifestaciones culturales y materiales desaparezcan, la pérdida de especificidad motivada precisamente por estos procesos de globalización, la fosilización, no han hecho que cambie y se ha quedado, no se adapta y ha desaparecido, la apropiación indebida de ese patrimonio cultural y material por parte de sectores que carecen de legitimidad, a veces determinados partidos políticos, etcétera. Han dicho, esta manifestación cultural, este ritual es nuestro, somos nosotros los que lo hemos, entendéis, cosas de este tipo que consideramos que es un riesgo, los riesgos generados por grupos o agentes locales con intereses diferentes o contrapuestos a la comunidad, a veces agentes turísticos que tienen unos intereses distintos a la propia comunidad y eso es un riesgo para la manifestación, la masificación y el espectáculo, tratarlo de museificar, de hacer museo de eso mismo, cuando eso no es el patrimonio cultural y material, es una técnica de salvaguardia, por supuesto, pero en sí hacerlo museificado no es en sí patrimonio cultural y material, la violación de los derechos de propiedad, es muy importante, a veces se violan a los artesanos, la sobremercantilización es otro riesgo, la singularidad, os lo decía, frente a la representatividad que debe ser el patrimonio cultural y material, las dificultades en la perpetuación y la transmisión, para nosotros importantísimo la transmisión, yo os lo decía, el papel tan importante que ha jugado y que sigue jugando a la mujer en todos los procesos de transmisión y de formación, y los usos ofensivos o despectivos, que para nosotros también es un riesgo, como el de la discriminación. En cuanto a los programas, vamos a valorar algunos de ellos que se han hecho en el marco del plan, dentro del marco del programa de identificación-documentación, comentamos, a modo de ejemplo, el de el asla del cultivo tradicional del viñedo y de sus paisajes culturales, que es un programa que hicimos de toda España, un plan en el marco del plan nacional, donde tuvimos muy en cuenta el estudio de género, de esas técnicas, en este caso la vendimia, las técnicas que la mujer tenía que ver muchísimo, de una manera muy directa, hicimos, digamos, desde esa perspectiva de género se hizo este análisis, este asla del cultivo tradicional del viñedo y sus paisajes culturales. Lo mismo con los trabajos de investigación y documentación sobre producción y transformación del esparto en España. Para conocer los riesgos y las amenazas, pero también para establecer las estrategias de salvaguarda y para hacerlo viable. Aquí también hemos tenido muy en cuenta todo lo que son los colectivos femeninos, lo que hacen las mujeres, la transmisión que hacen, los talleres en donde ellas son protagonistas a lo largo del tiempo y en la actualidad. Pero también hemos desarrollado en el marco de ese plan nacional, justo en los estudios, porque dentro de ese programa de documentación y de investigación, hay estudios específicos de las manifestaciones culturales y materiales. Y dentro de esos estudios específicos hemos desarrollado un programa especial que se llama, en este caso, análisis de la participación de las mujeres en el patrimonio cultural y material sobre la situación actual y las perspectivas de futuro, un poco semejante a nuestro curso. Este vamos a tener el honor de que lo desarrolle Ángeles Querold Fernández a lo largo de esta mañana, analizando si la incorporación de las mujeres en la esfera pública, de qué manera se ha realizado, de manera natural, si ha habido conflicto o si es un proceso específico de mediación, que se va haciendo de manera paulatina y a través de esos instrumentos jurídicos. No voy a entrar en nada de este plan, porque lo va a desarrollar a lo largo de la mañana Ángeles Querold y creo que es suficiente. Simplemente comentaros que se ha desarrollado en el marco del plan nacional. El siguiente proyecto, sabéis que tenemos también una línea de subvenciones en concurrencia competitiva, que está en la ley de 10-2015 de salvaguardia del patrimonio cultural y material, se vincula también, es una acción del ministerio, está vinculado con el plan nacional también, y aquí se ve en estas ayudas en concurrencia competitiva, pues tratamos de valorar, de priorizar en cuanto a la puntuación, aquellos proyectos que tenían que ver con la desigualdad de género, que hacían un análisis, hacían un estudio, hacían una crítica, hacían una investigación sobre la desigualdad de género en las manifestaciones culturales y materiales. Entonces, en este caso, se presentó un proyecto muy interesante que también vamos a tener hoy, mañana, creo que es mañana, ¿no? Sí, mañana la oportunidad de escucharlo, que es sobre el patrimonio material y desigualdad de género, análisis y propuestas desde una perspectiva antropológica y jurídica. Este proyecto lo va a desarrollar María Lorenzo, pero habrá otras dos personas, entre las que está Beatriz Pérez-Galán y, ahora no recuerdo, se me ha ido la… Sí, que también desarrollará parte de este interesantísimo, interesantísimo trabajo. Nos hubiera encantado que hubieran podido hablar mucho más tiempo, porque merece la pena que estas tres ponentes que van a hablar mañana pudieran desarrollar más tiempo, pero, dadas las limitaciones que hemos tenido de tiempo y la cantidad de proyectos que colgaban del Plan Nacional y del Ministerio, pues no podíamos desarrollar muchas más cosas. También en estas ayudas en concurrencia competitiva, hemos visto el anterior proyecto, que fue la convocatoria del 2018. En la convocatoria del 2019, existe un proyecto que se llama SEREAS, que tenía que ver con la memoria de las mujeres de los oficios del mar, para poder contar la historia en clave de género de esas mujeres invisibilizadas y poco documentadas y reconocidas. Entonces, este proceso también vamos a tener la oportunidad de que lo desarrollen a lo largo del día de mañana. Y, por último, dentro de estas acciones y concurrencia competitiva, este año, en el 2020, también se presentó un proyecto sobre Puerto Lumbreras, Murcia, del patrimonio material y perspectiva de género, para hacer un portal web para la recopilación y difusión de esa memoria femenina, ¿no? Desde una perspectiva de género, que era a partir de las voces de las mujeres en esta zona, entre los años 60 y 90 aproximadamente, ¿no? Del Ayuntamiento, yo os decía, de Puerto Lumbreras. Y, bueno, estamos en proceso de la resolución definitiva, pero os lo queríamos adelantar, porque también, al ser en clave de género, lo apoyamos muchísimo en esta última convocatoria. Y, por último, en el programa de formación, transmisión y difusión, hemos desarrollado muchísimos proyectos, muchísimas acciones que tienen que ver también en clave de género las unidades didácticas, donde hemos tenido un especial cuidado con este tipo de problema, ¿no? La incorporación de la mujer, que estuviera presente y un poco haciendo crítica incluso, ¿no? Pero también ha habido algunas, como por ejemplo la exposición fotográfica de material, patrimonio y memoria colectiva, que en los epígrafes sobre los protagonistas o en los epígrafes sobre la transmisión, edad y género, etcétera, hemos tenido muchísimo cuidado en analizar ese tipo de imágenes desde una perspectiva de género. Aquí, en este caso, en la imagen tenéis una foto de Lauren, de la Fototeca del Instituto de Patrimonio Cultural de España. Veis esa abuela, en este caso hilando con la rueca y con el uso, y la niña con su juguete, ¿no? Cómo esa transmisión se ha dado de una manera desde la infancia, ¿no? Una cosa que la transmisión ha sido desde la más tierna infancia. Y también hemos analizado esos espacios de sociabilidad. Fijaros esta imagen del hornillo Ávila con todas esas mujeres al salir de misa, tocadas con ese pañuelo, con los niños, ¿no? También muy ilustrativa. Comentamos, comentar ahora, comentar que esta exposición, como lo decía creo que Teresa al principio, está ahora mismo en Murcia, en el Archivo General de Murcia, en el Archivo Provincial. Es decir, que desde el año 2014, que se inauguró, fijaros la trayectoria que lleva. Va de un lugar a otro de España. Y estamos encantados en que se pueda difundir, ¿no? Cómo se está haciendo y que yo creo que le queda todavía tiempo, porque hay demanda de ella. Y aquí veis estos espacios de sociabilidad a la salida de la iglesia, ¿no? Con esas mujeres, todo mujeres. Estos hombres, todos hombres, en una taberna, ¿no? Donde no hay ni una sola mujer. Es una foto también de Otto Wunderlich, en este caso de Arenas de San Pedro, fototeca también del Instituto de Patrimonio Cultural y que forma parte de... Esta es la portada de este catálogo tan estupendo que yo creo que he tenido la suerte de ser comisaria junto con Antonio Muñoz Carrión de esta exposición. Y que ya os digo que hemos tenido muy en cuenta también la clave de género. Y nada, por último, simplemente daros las gracias y ver en esta imagen esas dos mujeres cómo transmiten, cosiendo, contando historias, cómo transmiten los conocimientos, este patrimonio cultural y material, ese poder tan fuerte, tan importante de la mujer, como os decía al principio, en la transmisión de conocimientos. Muchas gracias. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.